Si yo tenía un problema conmigo, él era conmigo, no con él. Él no tiene la culpa, él no es ladrón, él solamente me acompaña. Así es como yace Biringo, un perro de raza pitbull que fue asesinado presuntamente por un suboficial de la Policía Nacional del Perú. No quiero que me devuelva mi perro, no me devuelve mi perro, señor Topo, yo voy a ir a su casa, señor, dejar a este perro en la puerta de su casa, así le moleste, si tenga 50 pistolas, yo le voy a dejar mi perro de su casa. Y si no le gusta, no me devuelve, yo vuelvo a dejar mi perro de su casa y punto, y lo entierras tú. Este es el pedido que hace Jaime Lucio Sánchez, quien el día de ayer, aproximadamente pasada a las 5 de la tarde, después de la trifulca que se produjo entre él y dos personas más, su compañero desde hace dos años terminó muerto. Yo estaba corriendo con mi perro y me encontré con una persona que había venido acá a mi casa a faltarme, que me iba a robarle sus palos, no sé qué, y según él, he escuchado, dice que no, solamente iba a venir a vacilarme. Según él. Bueno, yo no sabía. Viene, me tira piedra en mi perro, me hace la bronca acá, yo le dije, viejo, yo no he sido, yo estaba acá trabajando con ese señor que está allá, lo que está en el teléfono, yo me decía, yo no estoy trabajando, yo estoy trabajando con ese señor acá, que se me ha perdido mis palos, yo no he sido. Le reclamo, le digo, casa, yo he sido, le digo, vete a la... Imagínate, me miento la madre. Igual manera, le digo, yo bajé acá a comprar mi cigarro a la Berta, a la señora Berta, estoy bajando, yo me quedo para la tienda, a comprar mi cigarro, y viene corriendo, él y viene el otro atrás, y viene que me está, que yo me metí a tu casa, le voy a robarte los palos, yo he sido, yo he sido, yo he sido, yo he sido, yo no he sido. El perro me va a costar mi plata, yo quiero mi perro pibu, lo mataste y me vas a volver otro. ¿Cuántos años lo has tenido? Dos años, dos años tenía ese perrito. Entre las dos personas con quien se produjo la trifulca estaba Luis Correa, o más conocido como Topo, un suboficial de la Policía Nacional que, según refieren, habría estado ebrio al momento de ejecutar el disparo contra el CAN. ¿Es policía? Es policía, es policía, y está castigado, supuestamente, que está en la selva, y ya vení por acá, y que está buscándose. Estaba limpiando, y cuando escuché el balazo, un balazo nomás, era una discusión, pero no era para que se dispare, porque había niños y todo. Y yo abrí mi puerta, y lo vi al señor Correa, al policía. A pesar de que para algunos, Jaime tiene una dudosa reputación, hay quienes lo respaldan, pues afirman que, a pesar que no tiene un trabajo conocido, no le ha faltado el respeto a nadie, ni su perro ha causado algún malestar entre los ciudadanos. Bueno, el perrito se portaba bien, no ha sido ofensivo. ¿Qué pediría usted? Bueno, como él dice, que le devuelva a su perrito, porque él se acostumbra con sus perros. Un gran perrito, un buen amigo fiel del muchacho, no hacía a nadie daño, tranquilo, lo ha defendido a su dueño, y esa persona que lo ha hecho, a esa persona, a ese animalito, debe caerle todo el peso a la ley, porque un animal indefenso, no se le hace eso. ¿El perrito era agresivo? No era agresivo, ¿para qué? Por acá, a todo el niño que pasaba, a nadie le ha hecho nada del animal, tranquilo. Donde se echaba él, donde estaba el dueño, estaba el perro. El chico es buen chico, respetuoso, sobre todo en lo que ha salido el desagüe, nos ha ayudado, todo ha colaborado con nosotros. El chico no es malcriado. ¿Su perrito era agresivo? No, no, siempre lo ha cuidado a él, donde ha dormido, juntos con su perro ahí. A su perrito lo conocemos, inclusive el perrito le cuida al dueño. El chico es bien respetuoso, nos saluda, todo será un chico que de repente piensa más las cosas, ese es su problema de él, su vida de él, uno no se puede meter en lo que le ha escogido, pero es un chico bien respetuoso y colaborador, sobre todo aquí en el desagüe, que nadie se aproximaba a apoyar, les ayuda a toda la gente de ahí a sacar, se ha metido al buzón del desagüe para que haga la limpieza y nadie le ha dado un sol, voluntariamente, y uno eso debe de ver, debe valorar y debe de apoyarle a ese chico, ese chico es muy buena gente y no sé qué habrá pasado porque no he estado, pero yo tengo que hablar bien de él porque ese chico nos apoya y aparte es un buen vecino y siempre vamos a estar con él. ¿Y el perrito? ¿Era agresivo? No, no era agresivo, el perrito le cuidaba al dueño, y cuando él venía corriendo y justo entraba a mi holcito que está en el jardín ahí, no es agresivo. Fuimos en busca del suboficial Luis Correa, llegamos hasta su vivienda y aunque en un primer momento lo negaría todo, terminó aceptando ante la presión que le hizo su propia madre para que pueda entrar en razón sobre lo que había hecho. Ni siquiera ayer tuvo consideración que había niños alrededor para que querían disparar. Yo no. ¿Disparó o no disparó ayer? Yo no he disparado, yo no he disparado, yo no he disparado y estaba con un amigo y estaba yo. ¿Quién no disparó ayer? Escucha, ese es delincuente ese. Los niños que están alrededor para que usted pueda disparar y encima estaba en estado de estímico. Yo no he disparado ayer y encima está sano, ha estado sano, ha estado sano. Además, su madre terminaría por confirmar que la acción que realizó el día de ayer sí la hizo en estado etílico. Él ha estado mareado, él ha estado mareado, él ha estado mareado con otro aniquito y el perro, ellos ya se han salido, perdón un momentito, y el perro, el perro, el perro, es un muchacho, es drogadito, vive solo, con su perro, tiene varios perros, él cuando roba van a verlo y los perros ya han movido a varias personas. Pero ahí no acabaría todo, pues una vecina de la zona refiere mientras coge el casquillo que quedó como prueba del día de ayer, que no es la primera vez que el efectivo policial actúa de esta forma, pues antes ya lo había hecho también con su mascota. Una oportunidad también, eran tres años, igualmente ocurrió ese incidente. ¿Le esperó a otro perro también? A mi perro, sí, a mi perro, que realmente aquí lo tengo ya encerrado aquí en mi casa. Realmente el perro no era mío, pero era de un vecino, pero como se vino acá se hospedó, ya bueno. ¿Y qué le dijo por qué habías parado? No, o sea que yo estaba acá parada haciendo limpieza, justo era ya vísperas de Navidad y él venía peleando, como así, cuando está mareado tiene un carácter fuerte. ¿También mareado lo mató su perro? Mareado, o sea, le disparó. Entonces, yo estaba aquí y venía haciendo laberinto y cosa que el perro se pone en alerta, ¿no? Pero más no lo atacó, no lo atacó, pero él aducía que lo atacó. Entonces, yo en la comisaría me fui y senté la denuncia y le dije que por favor si le había hecho alguna lesión que yo le iba a pagar los días inclusive de trabajo, pero él no presentaba ninguna rasgadura. Adicionalmente, la vecina menciona que no hubo ningún reparo en disparar por parte del suboficial pese a que cerca al lugar del hecho estaban jugando los niños de la zona. En estas alturas que a vista y paciencia de la persona se esté disparando. Eso nomás le pediría yo al señor que por favor no haga uso de su arma y menos cuando está un poco mareado, ¿no? Este señor tiene esa costumbre, ¿no? Eso más que todo acá había y delante de niños se ha hecho el disparo ayer, ¿no? Inclusive eso puede corroborar acá mi vecina que realmente ellos han pernoctado, han visto. Yo realmente pues me siento mal, inclusive yo estoy un poco delicada de salud y aún así he tenido que salir acá a limpiar la sangre que ha habido como usted ve, ¿no? Y no, no debe ser. Mientras tanto, Jaime sigue a la espera de que le puedan devolver su perro, pero la preocupación de los vecinos sigue siendo la tranquilidad y seguridad de los que viven en el pasaje mercado, debido a la decisión descabellada que se pueda tomar en cualquier momento de usar nuevamente un arma de fuego, simple acto de defensa o acto desenfrenado a causa del alcohol. Usted saque sus propias conclusiones.